Muy buenas ídolos, en el capítulo de hoy tenemos con nosotros a un clásico de nuestro fútbol tanto como futbolista, concretamente era portero y también años después en su etapa como entrenador entre otros del Celta, también en el Barcelona, un luchador que a día de hoy afronta una nueva etapa en la que todos formamos parte de su equipo. Así que, sin más dilación, Juan Carlos Unzue, bienvenido a Ídolos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian, ¿qué tal, Dani? Estamos aquí también con Daniel León, que empieza ya con su primera pregunta, ¿qué tal, León? Pues bien, aquí estamos, encantado de tener a Juan Carlos ya con nosotros en Ídolos y bueno, como buen navarro arrancaste tu carrera como profesional en los Asuna, pero si tienes que quedarte con alguna etapa, ¿con cuál te quedas? ¿Como futbolista o con tu etapa de entrenador de porteros o de entrenador? ¿Cuál elegirías? Empezamos con preguntas difíciles, ¿eh? Difícil quedarse con una solo, ¿no? Yo creo que todas además están relacionadas, ¿no? Entiendo que, vamos a decir, sobre todo la etapa como entrenador viene muy condicionada por toda la experiencia adquirida, primero como jugador en esos 17 años como portero y después como entrenador de porteros y segundo entrenador con Luis Enrique, ¿no? Entonces, vamos a decir que todo está relacionado y para mí sería casi imposible deciros que que me quedo con una que con otra. Yo sí que es verdad que tengo la sensación de que la sensación de involucración, de sentirte partícipe, solo se siente o de una manera tan, tan, tan fuerte se siente cuando eres jugador, cuando eres partida de un cuerpo técnico, cuando eres entrenador, la sensación es diferente, ¿no? Sí, puedes estar cercano a ello cuando eres primer entrenador, pero en definitiva, ya te digo, cuando eres jugador sobre todo uno siente que es más partícipe de lo ocurrido, ¿no? Bueno, allí coincidiste con Michael Robinson, ¿verdad? ¿Estuviste con él? Así es, así es, sí, 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 año y medio. Llegó a mitad de temporada de mi primera campaña, mi primera temporada como profesional en Osasuna y la verdad es que fue una persona muy interesante, primero para nosotros porque venía de Inglaterra, en aquella época en Osasuna no era algo normal recibir este tipo de jugadores, era campeón de Europa, vino además después acompañado también con Sammy Lee, fueron una pareja fantástica y sobre todo lo que tuvo Michael siempre es esa sonrisa, ¿no? Que a mí también me dicen que la gente que la tengo de forma natural, pues yo si recuerdo de algo a Michael es siempre con una sonrisa, ¿no? En su cara. ¿Te le imaginabas ya que iba a ser reportero, que podría ser comentarista de fútbol? No, en aquel momento para nada, en aquel momento para nada, porque él, bueno, evidentemente era futbolista, apenas hablaba castellano, pero sí es verdad que con el paso un poquito del tiempo, yo me doy cuenta que él fue muy, muy, era muy inteligente, era un tipo muy listo, le recuerdo desde el primer día con el diccionario castellano-inglés, inglés-castellano y queriendo aprender el idioma, ¿no? Entonces sí que mentiría si digo que no fue una sorpresa para mí, ¿no? Que tuviese, vamos a decir, esa aceptación y esa capacidad, yo creo que más que para llegar a ser un comentarista o ser una persona de los medios de comunicación, mantenerse, ¿no? Esa es la gran dificultad, yo creo, en cualquier profesión, ¿no? Llegar no es sencillo, pero mantenerte tantos años, eso ya quiere decir algo. Y lo que sí te das de cuenta cuando rascas un poquito y preguntas, es que, por lo que me dicen, era una persona muy, muy inteligente, que sabía además liderar muy bien al equipo que tenía también ahí detrás en el informe Robinson, ¿no? Y la gente que trabajaba con el Movistar. Después de Osasuna, Juan Carlos, estuviste en el Barcelona y tiempo después te fuiste a Sevilla, que realmente es donde tuviste más continuidad como portero, ¿no? ¿Dirías que fue tu momento más feliz como futbolista allí en el Sevilla? Hombre, esto es donde encontré, vamos a decir, por primera vez la continuidad, esa sensación de sentirte importante cada domingo y con esa seguridad, pues lo que sí, uno yo creo que tiene más posibilidades de crecer, ¿no? Yo siempre he dicho también que no sería ni la persona que soy, ni el portero incluso que fui durante mi carrera si no hubiese vivido todo tipo de roles, ¿no? Porque vamos a decir que uno aprende más de las dificultades y de los momentos difíciles que de los buenos, ¿no? Entonces a mí ya me sirvió cuando llegué a Sevilla, vamos a decir, era un chico de 23 años, que sí, que ya había paso por el Barcelona, apenas había jugado. En Osasuna me había ido muy pronto y tampoco había sido titular indiscutible. Realmente lo que a mí me dio la posibilidad de llegar tanto al Barça como después al Sevilla en aquella época fue que era el titular de la selección sub-21 y la selección fue, vamos a decir, la que me dio la posibilidad de mostrarme en aquellos tiempos, ¿no? Antes de eso, como bien ha dicho Cristian, estuviste en el Barcelona y coincidiste con Johan Cruyff y Pep Guardiola en el Trinity, que eso para cualquier, a cualquiera que le guste el fútbol es una locura. Entonces, ¿cómo era el día a día con esas personas, no? Porque nosotros lo vemos desde fuera y, pero ¿cómo era con Johan Cruyff, con Pep Guardiola, con todas esas estrellas allí? A ver, yo en esa época evidentemente fue trascendente para nosotros y nos marcó, yo creo, a todos los jugadores Johan, ¿no? Con Pep aún en esos dos primeros años que yo estuve de jugador apenas coincidimos, porque él llega obviamente después a ser y a titular el equipo el año que yo marcho a Sevilla, pero tuvimos la suerte después de trabajar juntos, o yo de trabajar junto a él a partir del 2008 como entrenador de porteros, ¿no? Durante tres años. Entonces, verdaderamente yo creo que a todos nos marcó, empezando por Pep Guardiola y a Silva, yo saber muchas veces, Johan, ¿no? En aquel momento nos dimos cuenta que estábamos ante un transgresor, ante un entrenador diferente a los demás, por lo que transmitía, por la idea de juego, por su forma de ser, realmente le hacían único, ¿no? Y curiosamente, después, las reflexiones que hemos hecho además, yo creo, más de un jugador suyo, compañeros en aquel momento de FC Barcelona con Johan, es que lo que realmente llamaba la atención era que todo lo que te decía tenía mucho sentido y en el fondo parecía muy simple. Entonces, por ejemplo, un caso, ¿no? Él les decía, sobre todo, me acuerdo a Miquel Soler y a otro lateral, ahora no me sale el nombre del otro compañero, por ejemplo, el tema de conducir la pelota. Entonces, le decía, a ver, le hacía la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué es más rápido? Tú llevando la pelota en los pies o pasar al balón y que te la den al espacio. Evidentemente, dice, bueno, la pelota corre más y la doy y voy al espacio, voy a ser más rápido. Pues haga usted eso, no lleve tanto la pelota en los pies, ¿eh? No sé, otro detalle, lo de jugar con el alejado o con el intermedio. A ver, tú tienes dos opciones de pase. Si puedes, mira lejos e intenta jugar con el alejado porque ese, si realmente eres capaz de darle ese pase, él va a tener después dos opciones, una de jugar con el intermedio o otra de jugar contigo de nuevo hacia atrás, ¿no? No la des siempre al más sencillo o el pase más corto, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de detalles que realmente, si los analizas, no te estaba enseñando álgebra, ¿no? Te estaba enseñando, verdaderamente, yo creo, a pensar en qué estabas haciendo. Yo creo que los jugadores que él firmaba, entre ellos, vio que yo podía aportarle esa idea que él quería para el portero, como cualquier otro fichaje. Y entonces, vamos a decir, él traía jugadores que hacían eso que él quería, pero que en la mayoría de los casos, por no decir todos, no sabíamos, de cierta manera, por qué hacíamos estas cosas. Entonces, él realmente nos enseñó a entender el juego, ya no solamente con esos conceptos, sino después a que pensásemos realmente en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, nos han llegado muchos testimonios, Juan Carlos, a nuestro canal, de gente que hemos entrevistado, pues como Cadevila, Kiko, que trató muy de cerca también a otro gran entrenador, como Luis Aragonés, con el que tú también compartiste espacio. Y yo te quiero hacer una comparativa entre los dos, porque son dos genios, al final, dos grandísimos entrenadores de nuestro fútbol, como son Johan Cruyff y Luis Aragonés. Nos dicen de Luis que tenía un carácter que era apabullante, que era muy de echar broncas a sus jugadores, pero para motivarles, o sea, para que sacase lo mejor de ellos. Johan también se veía un tipo con mucho carácter, con mucha personalidad. ¿Era también de echaros broncas a vosotros para motivaros? Tenía una forma de motivar curiosa, ¿no? Vamos a decir que muy especial y muy personal, ¿no? Los buenos, vamos a decir, os suelen decir que hay que tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Y esa es la mayor mentira, yo creo, que existe en el mundo, ¿no? No hay que tratar a todos igual, hay que tratar a cada uno en relación a su forma de ser, a sus capacidades y a lo que quieres de él también, o lo que crees que puede dar de ti. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de Johan, que él, claro, yo llegué allí muy joven, estaba con su bizarreta y él me apretaba muchísimo. Incluso había días que yo me iba cabreado con él por las formas que utilizaba. Pero claro, cuando después lo ves con un poco de perspectiva, lo que te das de cuenta es que lo que estaba tratando es de sacar lo mejor de ti, de sacar esa mala leche. Sentía que yo quizá en ese momento no estaba sacando, ¿no? Entonces, bueno, las formas no eran las ideales, pero quizá no en cuanto al fondo, sino a la manera, ¿no? Entonces, yo creo que él era muy inteligente en este sentido. Y después, Luis, yo la verdad es que tengo una experiencia con él fantástica, ya no solamente en los dos años de Sevilla, sino después también en Oviedo, como en el 99, en la temporada 99-2000, ¿no? Que lo vuelvo a tener como entrenador. Y además, en los dos roles. Yo con él fui titular indiscutible en Sevilla y, sin embargo, en Oviedo fui suplente. Era el inicio de Esteban, si recordáis, que también jugó en Atlético. Y, obviamente, vamos a decir que lo he conocido en los dos roles. En los dos roles es igual de impactante, vamos a decir. O sea, él es un tipo, o trataba de ser muy justo, pero después lo que a mí, obviamente, me llamaba la atención de la gestión del vestuario de Luis Aragonés era su capacidad primero para observar quién dirigía, entre comillas, un poco el vestuario. Quién dirigía un poco el vestuario. Y después, vamos a decir, perdón, y después, sí, y después un poco lo que, como consecuencia de ver rápidamente quién tenía un poco los galones, más allá de los capitanes o los que llevaban el brazalete, como yo suelo decir, verdaderamente, los que podían asumir eso, los líderes del vestuario, ¿no? Y entonces, él rápidamente lo que hacía era juntarlos, te daba, sabía darte algo más que a los demás, pero, curiosamente, después era a los que más exigía. Entonces, si, realmente, él tenía una buena toma de decisión, eso nos gusta a todos. Entonces, el hecho de que nos den un poquito más, eso nos apetece a todos, pero, claro, estaba en relación también a después a lo que te exigía, ¿no? Entonces, como normalmente no se equivocaba en la elección, lo que encontraba era que esos tres, cuatro líderes eran un poco los que le hacían de intermediarios, ¿no? Un poco los que, con los que, realmente, tenía esa confianza para decirle o para tener unas charlas muy, muy íntimas de todo tipo y buscar la manera de llevar al grupo o al equipo de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte, tanto en un rol como en el otro, por la experiencia que ya tenía con él, de sentirme siempre uno de esos tres o cuatro líderes del equipo y, en definitiva, me sentí muy exigido, pero también sentí como él sabía darme un poquito más, ¿no? Que al resto, y eso era de agradecer. En tu paso, Juan Carlos, por el Dream Team, también coincidiste con Lobo Carrasco, buen amigo de este canal. ¿Tú crees un fenómeno, la verdad, que cuando lo conocimos un tío súper simpático, ¿tú le considerarías el mejor regatador de la historia de España? Hombre, es de esos extremos que, realmente, era regateador y conducía después también muy bien y muy rápido, ¿no? Y es el recuerdo que tengo un poco de Lobo, ¿no? Sí, es cierto, además, que en el fútbol actual sí que igual hemos perdido un poco esas características de nuestros extremos, ¿no? Y, curiosamente, yo suelo decir que la base de esta idea de jugar combinativo resulta que parte de ese 3-4-3 que empezamos a jugar con Johan Cruyff allí en los años últimos de los 80 y resulta que la continuidad o la evolución de esa base lo que ha hecho es que esos extremos, realmente, en vez de ser extremos estáticos, sobre todo en el 4-3-3, ¿no? Lo que hacen es venir dentro y tener capacidades, no solamente, vamos a decir, para driblar, sino para jugar dentro y para poder hacer superioridad en ese medio campo y poder recibir entre líneas, ¿no? Para encarar la portería de forma más directa y más vertical, ¿no? Hablamos también hace poco con Paco Géme, que nos comentó un poquito su opinión sobre la actualidad del Barcelona y nos decía que, para él, Koeman le habían puesto un marrón encima de la mesa por el asunto de Messi, por cómo gestionarlo, porque, claro, sabiendo que Messi se quería ir, se quería ir del Barcelona era un asunto ciertamente complejo. Tú que le conoces bien a Ronald de compartir al menos un año de vestuario, ¿cómo ves que puede afrontar esa situación con Messi para intentar convencerle de que se quede el año que viene? Pues yo creo que lo que se va a centrar sobre todo es en lo que puede controlar, que es en sacarle el máximo provecho esta temporada, ¿no? Vete a saber el año que viene lo que ocurre, ¿no? Con elecciones de por medio, con una temporada por jugar, entonces yo creo que él lo que está manejando de forma muy natural y a la vez creo que muy acertada es esa gestión, ¿no? Esa gestión no solamente con Leo, sino con el grupo, ¿no? En un momento, vamos a decir, complicado, porque vienes de un año que realmente no has ganado nada, con un golpe fuerte como en la Champions, pero en cierta manera yo siempre he dicho y he podido vivir diferentes experiencias parecidas en los años que he estado en el FC Barcelona, que para el entrenador una situación de este tipo, en cuanto a lo que es la gestión, vamos a decir que te facilita, porque por muy bueno que tú seas, si al final a ti te han metido dos ocho en el Bayern de Múnich un mes antes, tú lo primero que vas a hacer es escuchar. Vas a escuchar porque no estás en un momento como para que realmente te vengas arriba, ¿no? Entonces, si además esa persona a la que tienes que escuchar, que es tu entrenador, es un tipo ya con un currículum, con una experiencia importante, conoce la casa, conoce el club, yo creo que hace que sea más sencillo. Y digo que tengo momentos como este para recordar, porque tienen ciertas similitudes con el momento que nosotros vinimos con Luis Enrique en el 2014, después de un año donde no se había ganado nada, el año de Pep Guardiola que llevábamos ya los dos últimos con Frank Reijer, vamos a decir, sin ganar, y tuvo que hacerse un cambio prácticamente de ciclo y sobre todo del jugador más importante de esos años anteriores que era Ronaldinho. E incluso diría yo que cuando yo llego como entrenador de porteros, en el 2003, que el club venía de una época muy mala, sin resultados, en una situación económica tan complicada, y verdaderamente nos costó con Frank Reijer, pero logramos, vamos a decir otra vez, cambiar la dinámica de los resultados y del club en general. Y creo que uno de los mayores partícipes, yo siempre lo he dicho, de esto fue el mismo Ronaldinho. Yo siempre he dicho que Ronnie nos ayudó, nos ayudó no solamente a conseguir los resultados, sino a cambiar la cara, la expresión del culé, porque a partir de entonces era alegría, era pura alegría disfrutar, como él hacía, solamente con aquel gesto que él tenía, con la mano. Bueno, hablando de Messi, ¿qué te pareció cuando se afirmó, salió en todos los lados, que Messi se quería ir? Y toda esta situación con el Barcelona, ¿qué te pareció todo esto? ¿Cómo lo viviste? Por una parte, tengo que decir que me sorprendió, pero por otra parte, conociendo a Leo, conociendo un poco el club, entiendo que debía tener razones muy, muy importantes para tomar esa decisión. Yo lo que sí dije después, también enseguida, es que si se daba la situación de que se tenía que quedar, lo que no tenía ninguna duda, es que él lo que iba es a, vamos a decir, a dar su máximo nivel, ¿no? Porque, primero, por su ambición. O sea, yo creo que si algo le ha caracterizado a Leo en toda su carrera, ha sido la ambición. No hay otra manera, vamos a decir, de aguantar, no en el top 10, sino en el top 1, bajo mi punto de vista, durante tantos años, ¿no? Entonces, eso te lo da esa ambición por ganar cada partido, pero también, para poder ganar y para poder mantener esa ambición, tú solamente no la mantienes con los partidos, la mantienes en el día a día. Y yo puedo decir que he disfrutado mucho, como la mayoría del público de Leo Messi en los partidos, pero yo he tenido la suerte de disfrutar eso que pasaba en los partidos durante 4 y 5 días a la semana, más que cualquier otra persona, ¿no? Y os puedo decir que era un auténtico espectáculo el día a día. Pero tenía que ser impresionante, ¿no? Ver a Messi en los entrenamientos y luego hacer eso mismo o más espectáculo en los partidos. Tú que lo has conocido bien, Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo es el Messi más íntimo, porque yo creo que a veces tiene una figura un tanto distante del público, porque a él no le gustan mucho a lo mejor los medios, hablar, darse a conocer. Tú que lo has conocido en la intimidad, cuéntanos un poquito cómo es. Bueno, está claro que es una persona introvertida, que evidentemente ha tenido una evolución con el paso de los años, como la mayoría de nosotros, ¿no? Pero que, verdaderamente, vuelvo a repetir, lo que le ha hecho mantenerse con el paso del tiempo ha sido esa ambición, ¿no? Claro, esto conlleva momentos también de estrés, ¿no? Porque él lo primero que se hace es autoexigirse, ¿no? Autoexigirse para seguir siendo el mejor, como os digo, cada día en el entrenamiento para poder rendir luego en los partidos. Y, verdaderamente, como consecuencia, lo que quiere también es el máximo de los que están alrededor. Bueno, hablando de un gran jugador, pasamos a otro, a una leyenda del Cádiz, Mágico González. No sé si te enfrentaste a él, o si te marcó algún gol. Pues no recuerdo si me marcó algún gol exactamente, no sería sincero si dijese lo contrario, pero es posible. Es posible porque, al final, es lo que toca cuando eres portero, ¿no? Y te enfrentas a jugadores de ese nivel, ¿no? Pues sí, la verdad es que Mágico, sí, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy claro de él también, ¿no? Y, bueno, y también de cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Porque yo hay una anécdota de Mágico González, que es que, si no recuerdo mal, él hizo un post-temporada, una pequeña gira, que se decía, ¿no? Jugando con el FC Barcelona. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. La conocéis, ¿no? Cierto. Y, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que un jugador que se ha enfrentado durante todo el año, ahora esto sería inviable, ¿no? Imposible de pensar, ¿no? Y, realmente, aquello se dio, ¿no? Y, verdaderamente, pues era un jugador de estos diferentes, ¿no? De esos que, realmente, represores por su forma, ya no solamente de jugar, sino por lo que han contado y yo no suelo tampoco, si no lo conozco, no suelo creerme absolutamente todo, pero por lo que contaba en su forma de hacer, ¿no? Sí, sí. Hay quien le pone a la altura de Messi, Maradona y Pelé, incluso. O sea, nosotros hemos visto imágenes y, bueno, las cosas que hace, es alucinante. No sé qué opinión te trae a ti, lo que pasa es que eso que también dicen que como no iba a entrenar, que podía haber dado mucho más, no sé, ¿en qué nivel le pone esa mágica? ¿Qué nivel le pondría? Yo, evidentemente, en cuanto a capacidades es de esa gente, como os he dicho antes, diferente y, obviamente, hace cosas que los demás no son capaces, pero para mí, después, la diferencia para ser el número uno, la marca, no solamente tus capacidades en el campo de juego, sino el resto del día, al final, ser futbolista es no solamente las dos horas de entrenamiento, son 24 horas diarias y conforme ha ido evolucionando el fútbol y en el fútbol actual, os puedo asegurar que tal cantidad de partidos que se juega, si no te cuidas hasta el último detalle, cuando hablo de último detalle, es un tema de nutrición, es un tema de hidratación, ¿me entiendes? Cosas que hace 20 años no existían, ¿no? Para el fútbol, ¿no? Entonces, lo que realmente para mí hace que alguien sea diferente en cuanto a catalogarlo de número uno, yo creo que es la capacidad que uno tenga de mantenerse. Bueno, retomando tu etapa en Sevilla, creo que coincidiste con Maradona, ¿no? Así es. Si no estoy equivocado, ¿no? Sí o no. Se dice, bueno, él estuvo, recuerdo, porque vi el documental que echaron hace poco, porque a mí ya me pilla ya un poco ya, pero recuerdo que estuvo un año sin jugar o dos años por lo que sucedió en Nápoles y ya le trajeron a Sevilla. ¿Cómo era Diego por esa etapa? Porque sí que es verdad que a nivel físico vino, no como fue él en el 86 con su gran mundial, pero ¿cómo era él en las distancias cortas? ¿Cómo le viste físicamente? Pues evidentemente no venía en el mejor momento de su carrera, porque decía, como bien decía, se llevaba un tiempo sin jugar. Yo creo que el valedor, el único valedor en cierta manera, o el que obviamente dio la posibilidad de que Diego Armando Maradona jugase en el Sevilla, fue Bilardo. Bilardo le tenía un cariño especial, sabía de lo jugador que era, pero sobre todo sabía cómo era en lo personal. Y entonces yo creo que el motivo de que, incluso diría yo que de que Bilardo viniese al Sevilla como entrenador, era sacar a Maradona de Argentina en aquellos momentos, porque entendía que eso no era el mejor entorno y necesitaba un entorno diferente. Entonces yo creo que esa dupla fue fantástica para nosotros y aquí es cuando empieza un poco mi opinión sobre Diego. Yo siempre he dicho que los primeros cuatro meses él hacía cosas que antes hablábamos de mágico, extraordinarias, que de pronto estabas en el campo y decías, ostras, ¿qué ha hecho? Eso yo no lo he visto nunca, ¿entiendes? Lo podría repetir y lo acababa repitiendo en un momento dado, ¿no? Pero cosas extraordinarias, ¿no? Pero vamos a decir, de forma un poco más, no con demasiada continuidad, ¿no? Entonces, en los primeros meses vamos a decir que quería el balón, él daba unos pases espectaculares, las faltas, el balón parado, pero fue a partir de las vacaciones de Navidad donde él se puso, vamos a decir, un reto en la cabeza y teníamos que jugar contra el Real Madrid a la vuelta de las Navidades y él, fijaros lo que os voy a contar, él se fue esa semana de Navidades al card de Sierra Nevada, a pasar las vacaciones de Navidad con su familia, con sus hijas, con su mujer, con algún amigo cercano y cuando nosotros lo vimos a los siete días, ¿sabéis cuánto había bajado de peso? Ocho kilos de peso. Ocho kilos de peso. Y os podéis creer que esos siete, ocho días que él estuvo en Sierra Nevada, lo único que nos dijo que había comido era un tipo de carne medio cruda, pues repitiendo ese tipo de menú durante ocho días porque se había metido entre ceja y ceja ese partido del Real Madrid y curiosamente después de ese partido ya no fue el Maradona, vamos a decir, de los tres o cuatro meses anteriores, sino fue el Maradona más cercano a lo que nosotros habíamos visto por la televisión y se atrevió a encarar y me acuerdo que ese partido yo creo que hizo un gol, si no recuerdo mal, contra el Real Madrid o dio una asistencia y obviamente ahí vivimos tres o cuatro meses también yo creo los mejores de Diego en ese año en Sevilla. Y en el aspecto personal, mira, esto ya lo he hecho público en alguna otra situación, en alguna otra entrevista y para mí me dan la altura como persona tenía Diego. Cada partido que jugábamos fuera de casa, normalmente nos quedábamos en el, no es como ahora que viajas con Charter, normalmente nos quedábamos en la ciudad donde habíamos jugado o como mucho nosotros, en Sevilla, pues viajábamos a Madrid y hacías noche en Madrid y a la otra mañana volabas a Sevilla, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa noche pospartido nosotros la pasábamos en el hotel y la mayoría de esos partidos que fuimos fuera de casa la pasamos unas cuantas horas en la habitación o de Diego o de alguno de los compañeros y nos juntábamos de 16 convocados que íbamos en aquella época pues muchos días, 14 hasta 15 y yo diría que igual algún día hasta los 16 compañeros alrededor suya y allí le cosíamos a preguntas, imaginaros, ¿no? Para nosotros, claro, tenerlo de compañero pues era una experiencia única, ¿no? y le preguntábamos de todo tipo, de situaciones del juego, de cosas, vamos a decir, en el aspecto futbolístico pero también en el personal, de su vida personal y os podéis creer que nos contaba y nos comentaba absolutamente todas las preguntas y sabéis cómo acababa muchas de ellas sobre todas, sobre todo cuando nos hablaba de algo personal, nos decía, ojo, yo os estoy contando esto porque sé que me he equivocado y lo que no quiero es que vosotros volváis a cometer el mismo error que yo entonces, claro, cuando un Diego Armando Maradona te está diciendo a ti que eres un crío que lo tienes a él como ídolo esta reflexión o esta sentencia dices, ostras, cómo no le voy a querer, cómo le voy a querer, cómo alguien me puede decir que Diego Armando Maradona no tiene un corazón así de grande, ¿no? Entonces, después podremos estar o no de acuerdo en cosas que ha hecho o no ha hecho, ¿entiendes? seguramente hay muchas que no estaré de acuerdo, pero yo sé que él tiene un fondo y tiene un corazón enorme. Bueno, hablando de entrenadores antes, con Johan Cruyff, Luis Aragonés y en este caso tenías a Bilardo, que todos, bueno, se hicieron eco aquí en España más por su famosa frase de pisalo, pisalo, que siempre recuerdo la imagen, pero era un gran era un gran técnico, creo que innovó mucho con su defensa de tres, con eso de los stoppers, que él salía, los stoppers, él tenía una obsesión con ese tipo de juego y creo que era un gran entrenador que incluso en el documental que te hablo con Maradona en Sevilla se hizo gran amigo de Monchi. ¿Qué opinión te dio Bilardo? ¿Qué relación que tuviste con él? Pues muy buena también, muy buena con él también y como dices, fíjate, yo pasé de la temporada 88 a la 90 de tener a Johan Cruyff a en el 92 tener a Bilardo, ¿no? Entonces, claro, son dos transgresores pero con dos ideas y esa es la gran suerte para mí, totalmente casi, diría yo, opuestas una de la otra, ¿no? Sí, totalmente. Como mínimo, muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, yo el recuerdo sobre todo de Bilardo que me queda es que él nos enseñó a darle importancia a todos los detalles y no solamente muchas veces, a los futbolísticos sino los que estaban alrededor del juego. Era un poco jugar muy cerca de la línea sin traspasarla, ¿no? Sin traspasarla. Entonces, bueno, es verdad que primero lo que generaba es una tensión, una actitud 100%. O sea, no eras capaz de ir al 99% porque no servía menos que el 100%, pero después lo que te digo, él le daba importancia a esos pequeños detalles, ¿no? Y cosas, fíjate, tan simples que a uno le va a parecer seguro y a día de hoy le parecerá una estupidez. A mí no me lo pareció en aquel momento y no me lo parece tampoco ahora. Por ejemplo, un día que metemos un gol y nos vamos todos a celebrarlo y se tumba todo el equipo uno encima del otro y tal y de pronto nos dice muy mal hecho esto. Pero es que además esto que nos lo dijo y todas las cosas que nos rectificaba, vamos a decir que no era solamente que las decía, sino que te enseñaba un vídeo con una experiencia del anterior que ya le había pasado. Entonces, claro, ¿cómo no le vas a creer? Entonces, me acuerdo que nos enseñó un vídeo donde su equipo habían ido todos a saltar allí a celebrar un gol, se centra el equipo rival, los jugadores de su equipo aún no estaban casi ni medio colocados ni atentos realmente ya al juego y les hicieron gol. Entonces, no, esto no nos puede pasar nunca. Ya me pasó una vez, no me puede volver a pasar. Entonces, cuando vamos a celebrar los goles, los más cercanos, los defensores y el portero ni se mueven de su espacio y atentos a que en cuanto se centren la pelota los rivales, incluso vamos a ir a atacarles y a presionarles ese balón para aprovechar ese momento, vamos a decir, fuerte mentalmente que tenemos nosotros por haber hecho un gol. Entonces, bueno, es un detalle que a mucha gente le puede partir, a muchos entrenadores igual no le da demasiada importancia, pero era de este nivel, o sea, era un transgresor. Nosotros, aquello nos sonaba a chingo, pero esto tampoco en aquel momento nos parecía muy importante, pero después te dabas cuenta que esa suma de detalles a las cuales él se refería al final son puntos. Seguimos además en tu etapa en el Sevilla. Juan Carlos, has dicho, claro, has tenido compañeros entrenadores muy diferentes y fíjate hasta qué punto llega porque tú eras el portero titular del Sevilla y el suplente era Monchi, que hoy día es un mito, posiblemente el mejor director deportivo del fútbol a nivel mundial. ¿Tú ya le veías maneras en esa época o ha cambiado muchísimo? Pues, mira, lo primero que, o sea, lo que ha ocurrido no me sorprende, no me sorprende porque, primero os voy a contar un detalle, Monchi era el único jugador de la plantilla que estaba, además de siendo o haciendo de jugador profesional, estudiaba una carrera en aquel momento. Entonces, eso ya es un primer dato a tener y pronto bajo mi punto de vista. Yo fui compañero, puedo hablar mucho de él porque fui compañero de él los siete años de estancia en Sevilla. Mi compañero de habitación fue Monchi y evidentemente pudimos mantener y mantenemos esa amistad por su forma de ser, no por la mía porque al final yo siempre digo que cuando dos personas, vamos a decir, mantienen su amistad, que tiene, vamos a decir, la responsabilidad es el que está entre comillas es un poco más débil, ¿no? En cuanto a esta debilidad hablo pues de jugar o no jugar. Yo tuve la suerte de jugar, como os he dicho, de esos siete años pues prácticamente casi todos los partidos y entonces él ha tenido que aguantarme entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa relación ya te digo fue magnífica y obviamente el responsable de esa amistad es él sobre todo, ¿no? ¿Te llamó alguna vez para entrenar al Sevilla o algún tipo de conversación en ese sentido? No, yo en un momento ya de mi carrera como segundo, no, como segundo entrenador, no, cuando estaba entrando de portero sí le hice saber en un momento que yo estaría dispuesto a tener una experiencia como primer entrenador que era lo que yo quería hacer y que incluso estaría dispuesto a tener una experiencia con el Sevilla atlético, Entendía que también era un paso intermedio importante y le hice saber cuáles eran mis intenciones, ¿no? Después, bueno, pues la situación no se dio en ese momento y he trabajado en otros equipos pero sí es verdad que os tengo que reconocer que quizá como entrenador hubiese sido mi sueño entrenar al Sevilla porque le tengo un aprecio terrible al club, a la ciudad, a su gente porque cada vez que he ido allí cuando he jugado como jugador, cuando he ido de rival me he sentido querido y eso no se olvida. Entonces, hubiese sido mi sueño entrenar al Sevilla, así es. En el Sevilla además que compartiste también etapas con nada menos que el Cholo Simeone y con Luis Aragonés con otros dos mitos es que estás rodeado siempre de mitos la verdad Juan Carlos en tu etapa por el fútbol, ¿no? Sí, sí. Y como hablábamos antes nos contaban mucha gente que hemos entrevistado en este caso desde Donato pasando por Irureta Futre las broncas que echaba Luis para motivar lo que hablábamos antes. Sí, sí. ¿Recuerdas alguna bronca que le echase Luis Aragonés al Cholo en esa época en el Sevilla también para motivarle? Porque era un tío de carácter también Simeone. No recuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero yo creo que quizá con Simeone lo que había era que hacer casi lo opuesto a echarle broncas, ¿no? Yo creo que había entre comillas que relajarlo y tranquilizarle, ¿no? Es así, es lo que hablábamos antes un poco de darle a cada uno su medicina, ¿no? No les puedes tratar igual, no le puedes tratar a Juan Carlos igual que al Cholo igual que al Cholo Simeone, ¿no? Ni a Gaby Moya que a Miquel Soler, ¿no? Que también estaban y fueron compañeros míos en Sevilla. Entonces, vamos a decir que esa era la gran virtud o una de las grandes virtudes de Luis, ¿no? De saber sacarle a cada uno su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, el Cholo, yo por ejemplo una de las cosas que más admiro de él en esta época que estaba teniendo como entrenador en el Atlético de Madrid es que a mí sus equipos me recuerdan a lo que era él como jugador. Entonces, eso tiene mucho mérito, ¿no? Y sobre todo tiene mucho mérito ser capaz de mantenerse en el fútbol actual tantos años en el mismo equipo. Entonces, está claro que o consigues los resultados esperados, entre comillas, o no estás los años que lleva ya en el Atlético de Madrid. Entonces, realmente es un entrenador que es capaz de que su equipo juegue realmente como él lo siente y como él transmite, ¿no? Bueno, con quien no llega hasta coincidiendo en Sevilla fue con Pablo Alfaro y Javi Navarro, que yo creo que cada año la leyenda de estos dos defensas va en aumento y ¿crees que son la pareja de centrales más dura que ha habido en España? No, yo creo que no. Yo creo que parejas de centrales de mis primeros años incluso en Osasuna y diría yo incluso de esos años ochenta, pero no porque fueran peores personas, sino porque el juego en cierta manera les daba esa posibilidad. Yo creo que el fútbol en este sentido lo ha cambiado las televisiones. Realmente, antes no había una televisión y se centraba evidentemente lo que ocurría alrededor del balón. en muchos casos en la mayoría de las situaciones no se veía lo que ocurría a seis o ocho metros de la pelota. Ahí ocurrían muchas cosas y realmente yo creo que esos futbolistas de los años setenta o ochenta eran mucho más duros que los de los años noventa en adelante y evidentemente yo creo que esto ha sido quizá una de las cosas que han hecho evolucionar el fútbol y que para mí le han hecho ser un juego más espectacular más justo pues porque al final esos defensores o cuando uno está defendiendo incluso cuando uno está en el terreno de juego lo que te piensas muy mucho en qué vas a hacer porque puedes quedar retratado en cualquier momento y eso no nos gusta a nadie. Entonces Pablo Alfaro y Javi Navarro en los ochenta hubiera sido su época. Sí, pues es posible que quizá era una pareja de centrales que en los ochenta se hubiesen desenvuelto perfectamente pero ya lo hicieron también en los noventa entonces creo que no hay nada que reprocharles al revés el juego y los árbitros son los que ponen en cierta manera los límites y bueno cuando se lo sobrepasaron como cualquier otro jugador que hemos jugado a fútbol pues nos mandaban a la calle. Trabajaste muy estrechamente también con otro mito del fútbol español que era Víctor Valdés que también se cuenta que es un tipo muy especial ¿no? ¿Cómo era tu relación con él? Sí, sí es un tipo especial evidentemente y mira en relación antes os he hablado de mi padre de algunas conversaciones que tenía con él y era un poco relacionado a la persona que antes he comentado era sobre Víctor Valdés ¿no? Entonces claro yo le decía hombre yo es que tengo que cuidar mucho los detalles y es el cómo le digo no es un tipo fácil entonces no solamente tengo que pensar en qué le voy a decir sino cómo se lo voy a decir cuándo se lo voy a decir y mi padre me decía no pero joder tú eres el entrenador ¿no? te tendrá que hacer caso ¿no? los padres a su manera ¿no? y le digo sí papá debería ser así pero al final ¿de qué me vale a mí vamos a decir tener una muy buena idea si al final no llego a la persona a la que se le estoy transmitiendo? la idea la buena idea o la muy buena idea se va a quedar en nada porque yo al final lo que tengo que hacer es llegar a él entonces tengo que encontrar la manera es un poco lo que hablábamos antes de Luis Aragonés ¿no? pues ahí empecé un poco a aprender y a ver la dificultad que conllevaba esto ¿no? de que a cada uno le tienes que dar un poco su medicina ¿no? y yo siempre he dicho de Víctor es un tipo especial pero que a mí el ser especial lo que me ha hecho es crecer crecer porque me ha puesto en muchas dificultades entonces a través de las dificultades yo he tenido que pensar muchísimo más y he tenido que recapacitar mucho más y he tenido que ser mucho más exigente conmigo mismo ¿no? entonces él me ha hecho mejor entrenador de porteros y creo que en el fondo mejor persona se habló también mucho de la relación de Víctor Valdés con Casillas porque dentro de que Valdés ha sido un mito dentro de la portería quizá claro a nivel internacional esa proyección que tenía Casillas con la selección al ser el titular no la tenía Víctor ¿alguna vez te comentó a ti algo en algún entrenamiento sobre qué tal se va con Casillas? No, no, no no era esa persona que te contaba este tipo de situaciones pero yo entiendo también la situación al final coincidieron en el tiempo dos números unos no nacionales sino prácticamente mundiales entonces la dificultad del portero es esta que no puede jugar más que uno y yo creo que eran diferentes pero yo creo que por lo que les exigía el juego de sus equipos yo creo que Víctor era más completo que Casillas pero Casillas hay que reconocerle y ahí están todas sus actuaciones tenía algo divino esta sensación que aparte de ser muy bueno es que tenía la capacidad de ser muy bueno el día más importante en la situación más complicada entonces eso obviamente le ha hecho ser trascendente pues prácticamente casi desde que debutó con el Real Madrid a cualquiera de los triunfos que han conseguido con la selección y luego también coincidiste con Pep Guardiola que claro de Pep Guardiola sabemos mucho pero ¿cómo es ese también Guardiola más íntimo? Esa imagen que no se sabe tanto de cara al público pues un perfeccionista un perfeccionista yo creo que él fue como decíamos antes de Bilardo o de Luis Alagonés o de Johan Curi en cierta manera un transgresor un transgresor en una época complicada también a veces la gente no se acuerda de las decisiones que él tomó hoy día los equipos viajan el mismo día del partido porque lo empezó a hacer el FC Barcelona de Pep Guardiola porque entendía que las penetraciones no ayudaban y que se podía bajar en el día y empezaron a hacerlo todos los equipos fue el primer entrenador si recordáis que empezó a cerrar a las puertas a los medios de comunicación los días normales para poder entrenar al 100% lo que él requería o entendía que era necesario ¿no? entonces fueron decisiones realmente muy poco populares en aquel momento y con aquello tuvo que también que seguir el camino ¿no? con esa mochila ¿no? de haber tomado unas decisiones que no eran fáciles pero que él estaba convencido de que eran claves e importantes para el equipo y él antepuso en todos los momentos el beneficio del equipo como no puede ser de otra manera al beneficio personal o al beneficio incluso del club en algún momento ¿no? porque si el equipo funciona si el equipo gana los clubes van como vuelan o sea que él sabía que todo dependía en cierta manera de los resultados y ahí está su currículo ¿no? Bueno hablando de técnicos por supuesto estuviste como segundo entrenador de Luis Enrique pero ¿cuándo comenzó tu relación con el asturiano? ¿y cómo llegaste a formar parte de su cuerpo técnico? ¿cómo fue todo eso? Mira la relación nosotros evidentemente nos habíamos enfrentado en la época de jugadores pero cuando nos conocemos empezamos a conocernos personalmente es el primer año que yo voy de entrenador de porteros al FC Barcelona 2003-2004 la primera temporada de Rijka que hablábamos antes que es su última temporada como jugador entonces ahí ya hicimos un buen feeling vamos a decir pero nuestra relación vamos a decir que se hace íntima cuando a partir del 2005-2006 yo empiezo a andar en bicicleta como hobby él estaba preparando en aquel momento triatlones y salíamos con una grupeta de chicos a andar en bicicleta y yo empecé a salir en algunas de esas salidas con ellos y entonces ahí empezó un poco nuestra relación después hemos hecho un grupo mantenemos o hemos mantenido durante unos cuantos años pues salir una vez al año durante una semana 10, 12, 14, 16 amigos en bicicleta juntos y son cosas que unen mucho después yo siempre he dicho que a mí Luis siempre me ha valorado yo creo sobre todo por la temporada 2010-2011 en la cual yo me voy a entrenar al Numancia como primer entrenador y él era entrenador del Barça B y nos enfrentamos entonces yo creo que él ahí verdaderamente me valora como primer entrenador por lo que yo consigo hacer en Soria con el Numancia por la manera que intento trasladar de juego y entonces a partir de ahí él me ofrece la posibilidad en un momento de trabajar juntos y se da cuando vamos a Vigo en la 2013-2014 y como no podía ser de otra manera pues estuvimos cuatro años trabajando de forma muy muy cercana yo siempre he sentido que a pesar de ser segundo entrenador él me daba responsabilidades y todo el mundo lo sabe a nivel de la estrategia como si fuese el primero él de ese tema prácticamente se olvidaba y a mí me daba la responsabilidad entonces bueno él sabía cuáles eran mis intenciones sabíamos los dos que nuestro tiempo unidos juntos como cuerpo técnico era temporal pero que lo teníamos que disfrutar mucho y gracias a Dios pues fíjate volvimos otra vez a Barcelona volvimos a ganar ese triplete y pudimos disfrutar muchísimo juntos y sobre todo lo más importante para mí a día de hoy es que esa amistad que empezamos allí en el 2003 hoy está más fuerte que nunca y hablando de esto de tu relación con él de que tú has estado de segundo con él ¿qué te pareció todo este tema con Robert Moreno? porque sí que hubo un conflicto bastante gordo pues sí fue complicado evidentemente la situación era una situación excepcional y yo evidentemente escuchaba a las dos partes y realmente como pasa en estas situaciones cada uno tiene su opinión cada uno tiene sus razones y realmente uno no puedo ponerme de un lado o del otro pero sí es verdad que yo por la amistad que me une a Luis Enrique seguramente que no voy a ser objetivo en ningún momento y yo lo que sí puedo decir como amigo es que yo creo que él está en estos momentos donde tenía y donde debía de estar y es como seleccionador de nuevo para mí fue una alegría que él encontrase de nuevo la motivación después de la situación familiar que vivieron creo que eso está por encima de todas las cosas y en definitiva vuelvo a repetirte lo que me alegro es que Luis está en el puesto que había dejado antes del problema familiar y me alegro también de que Robert haya podido como consecuencia cumplir su sueño que es ser primer entrenador y además a un nivel muy alto bueno retomando también el Barcelona Quique Setién estuvo en el Barcelona todos queríamos que por su modelo de juego por su manera de entender el fútbol yo creo que bastante gente entendía eso que él podía entender el Barcelona en esta mala etapa no fue así y todo el mundo la chaca al vestuario es decir a la dirección de equipos al trato que hubo con las estrellas tú que has estado ahí dentro has estado con Messi con Suárez con Neymar ¿crees que eso pudo ser un impedimento para Setién? Bueno que no es fácil es evidente al final lo hablaba antes la exigencia es tan grande viene de donde vienen que no es sencillo vamos a decir pero también te digo yo en los 13 años que he estado en el FC Barcelona tanto de jugador como después en los diferentes roles como entrenador o parte del cuerpo técnico yo creo que para la exigencia que había por lo menos los años que yo he estado la gestión del vestuario entre comillas no ha sido difícil la mayor dificultad que hemos encontrado con todos los entrenadores es la propia autoexigencia de los jugadores y yo diría que sobre todo a partir de la temporada 2008-2009 cuando se gana el 6-7 cuando se gana absolutamente todo y yo os puedo asegurar que los jugadores cada una de las temporadas siguientes empezaban el año pensando en que iban a ganarlo absolutamente todo entonces claro para eso sí, sí hay que cuidarse hay que ser muy ambicioso hay que estar atento a todo lo que ocurre a las 24 horas del día pero en el fondo es una actitud y es una actitud que se muestra diariamente y en los entrenamientos no había un entrenamiento sencillo vamos a decir ¿no? entonces pero todo está relacionado y ojalá que ese fuese el mayor problema que te ponen los jugadores su ambición sus ganas de ganar ¿no? a veces será de forma vamos a decir adecuada y a veces de forma no adecuada pues ahí está el entrenador para poner vamos a decir los puntos sobre las sís ¿no? bueno cambiando un poco de tema estuviste en el Celta de Vigo y el otro día leí un dato que es bastante sorprendente que en 14 años han pasado 16 entrenadores entre ellos tú mi pregunta es ¿qué le está pasando al Celta? ¿por qué no encuentra esa regularidad? ¿por qué también estuvo Luis Enrique efectivamente? ¿qué le está pasando? porque recuerdo la etapa de Mostoboy siempre hablamos Cristian y yo la etapa de Mostoboy de aquel Celta que era increíble ¿no? ¿qué le pasa al Celta? ¿qué le sucede? sí, claro pero es curioso que me hablas de ese Celta de Mostoboy pero ese Celta también de Mostoboy y de un equipo muy importante que consiguió unos éxitos enormes también bajó a segunda división si lo recordáis entonces el histórico vamos a decir de Celta de Vigo lo que te dice es que es un equipo muy de funcionar en escalera ¿no? momentos muy buenos momentos más complicados porque realmente y creo que lo excepcional es que hayan conseguido en diferentes momentos de su historia vamos a decir el máximo logro pero ya sabéis lo que nos pasa a la gente ¿no? que a lo bueno nos acostumbramos rápido y queremos o creemos que se va a poder mantener con el paso del tiempo y eso no es tan sencillo y la historia del Real Club de Celta de Vigo dice que eso se ha repetido unas cuantas veces entonces yo creo que seguramente las decisiones siempre son con la mejor intención no tengo ninguna duda y lo que han querido estos últimos años es que ese histórico cambiase pero la realidad nos dice que no es así ¿no? entonces yo creo que estamos en un momento ya no solamente de Celta de Vigo en general yo creo que para los entrenadores cada vez se complica mucho más porque vivimos una sociedad ya no digo solamente en el fútbol tan 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 veloz con tanta impaciencia que realmente queremos ya las cosas no para mañana sino casi para ayer ¿no? te están pidiendo algo ¿pero qué sería de ese Celta sin Yago Aspas? ¿no? porque creo que es muy muy importante creo que es clave incluso su presencia sí bueno pues yo podría decir que a nivel del Celta es el Messi del Barcelona entre comillas ¿no? porque al final son los jugadores que asumen vamos a decir esa responsabilidad del gol que sobre todo es lo más complicado y en cierta manera la responsabilidad de seguir adelante o de seguir ganando en un equipo como el Barça o de seguir bueno pues en primera división e intentando conseguir éxitos en un Celta de Vigo ¿no? pero también esto es peligroso ¿no? y yo esto lo dije ya hace cuando yo me marché el año que estuvimos nosotros o que estuve yo de primer entrenador vamos a decir que Yago Aspas creo que tiene los mejores números de su carrera en cuanto a goles y asistencias y y realmente lo consiguió porque no era el único que tenía esa responsabilidad estaba Maxi que había llegado ese año que hizo un año fantástico que hizo muchos goles también que además le ayudó a que los equipos no tuviesen vamos a decir la atención solamente en un jugador sino en dos jugadores como mínimo y y y realmente esa responsabilidad del gol la tuvieron muchos jugadores del equipo estaba Danivas estaba Piones Sisto que son jugadores que hicieron goles ¿no? entonces yo creo que es un peligro para el para el club para el Celta que le demos toda la responsabilidad del gol toda la responsabilidad ofensiva allá guaspas hay que generar un tipo de juego que realmente y una plantilla que vamos a decir que reparta un poco esa responsabilidad porque eso no lo va a aguantar nadie durante mucho tiempo ¿no? este año hiciste en público Juan Carlos que tenía Celela que claro es una situación que tienes que afrontar ¿tú realmente cómo recibiste esa noticia? pues bueno yo intuía sinceramente os digo que algo grave estaba pasando en mi cuerpo ya desde esa temporada que yo soy entrenador en Vigo desde allí desde inicios del 18 entonces vamos a decir que no fue un impacto el día que me lo diagnostican allí en julio del año pasado en el 19 yo creo que también he comentado en muchas entrevistas que el tipo de vida que nosotros hemos tenido yo creo que me ha ayudado a poder aceptar yo creo que esa es la palabra clave que esto es parte de mi vida de la misma manera que lo fueron ese montón de éxitos y de situaciones fantásticas que he vivido en estos 30 y pico años como futbolista como parte de un estar técnico entonces esto es parte de mi vida también lo que realmente consigue esa palabra que es aceptar es que de forma inmediata tú estés pensando en qué puedo hacer en estas nuevas circunstancias si no lo aceptas va a parecer porque yo yo no voy a poder salir de aquí yo no esto no no es justo las quejas y esas no te llevan a ningún sitio entonces yo de forma natural he tenido la fortuna y vuelvo a repetir un poco por estas dos causas de sentir esto como parte de mi vida y de intentar llevarlo lo mejor posible entonces a partir de de que salí de Girona lo que sí decidí es que quería darle sentido a mi vida de una manera diferente pues por por el diagnóstico de la enfermedad porque entendí que era una enfermedad invisible que que no se conocía el primero yo no la conocía entonces tenía que aprovechar entre comillas mi altavoz para hacer saber para informar y tratar de sensibilizar a la gente en general de qué es esta enfermedad qué producen qué consecuencias y sobre todo en qué situación están los actuales pacientes de ELA y sobre todo no nos equivocamos si nos engañemos intentar a través de eventos que iré también haciendo con esto del CODI se han pospuesto un poco en el tiempo que generen recursos económicos entonces esa es la idea la investigación es la solución y como sabéis es una enfermedad sin cura que realmente no tiene demasiados recursos y hay que tratar entre todos o por lo menos esa va a ser una intención de de recaudarlos para que se investigue más y para que se encuentre esa posible solución fíjate que curioso Juan Carlos me estoy acordando que ayer justo vi un documental de Stephen Hawking el gran físico que yo creo que es un referente de alguien que tenía una enfermedad importante y que luego ha hecho cosas impresionantes claro estamos hablando de agujeros negros de cosas que se nos escapan a la mayoría de nosotros un gran referente imagino si es que es es que es una enfermedad curiosa por llamarlo de alguna manera y siendo benévolo es una enfermedad bueno primero Hankins lo que fue es la persona que ha vivido más tiempo con esta enfermedad es una excepcionalidad y evidentemente lo que él ha podido mostrar es justamente lo que tiene esta enfermedad que es una enfermedad que te limita y evita que tú te puedas movilizar incluso que en un momento dado tienes problemas para hablar para deglutir y en un momento dado incluso para respirar pero en el aspecto cognitivo en la mayoría de los casos por no decir el 100% no afecta entonces tú eres consciente tú piensas tú memorizas tú te emocionas de la misma manera que antes de ser diagnosticado entonces yo a mí por ejemplo hay gente que me pregunta oye qué cruel ser consciente de este deterioro hasta el último momento y le digo no para mí creo que más cruel hubiese sido evidentemente perder también la cabeza además del físico entonces yo digo que a día de hoy ya estoy limitado aún me valgo en la fase que estoy para las cosas esenciales con mucho más esfuerzo y con mucho más tiempo aún me valgo por mí mismo para la mayoría de las cosas esenciales pero yo sigo siendo el mismo vamos a decir tengo que vivir a otro ritmo con un poco más de calma no puedo hacer las actividades ni el deporte que hacía antes pero mi cabeza está es la misma es la misma o incluso diría que hoy soy un poco más capaz soy un poco más capaz porque tengo la posibilidad de vivir un poco más tranquilo como decía de tener tiempo para reflexionar y para desarrollar otro tipo vamos a decir de facultades como la de escuchar como estáis comprobando a mí me gusta hablar mucho y normalmente cuando se habla mucho cuesta escuchar yo tengo a mi mujer que es la vamos a decir la que escucha perfectamente y combinamos bien pero en cierta manera a mí me cuesta y ahora lo que sí trato es de desarrollar esa capacidad y me va a ayudar el hecho de que yo esté más tranquilo que yo esté más calmado que tenga un poco más de tiempo ¿Has tenido que renunciar a todo el fútbol o por el contrario puedes seguir de alguna manera involucrado? ¿Qué es lo que más o menos? A ver el doctor por ejemplo el primero que me animó cuando me diagnosticaron allí en julio del 2019 y yo era entrenador del Girona en esos momentos el primero que me animó a seguir siendo entrenador era el propio doctor Rojas que me está haciendo el seguimiento él me decía tú no tienes que chutar tú en los entrenamientos no tienes que activarte vamos a decir tú lo que tienes que hacer es transmitir tu capacidad de transmitir no se va a ver afectada entonces tú vas a poder ser entrenador mucho tiempo si tú quieres porque además él ha sido de los que ha confiado siempre en que mi enfermedad progresa lentamente y así lo parece de momento entonces él fue el primero que me animó pero yo cuando salgo de Girona un poco por toda la situación ya que había vivido hago mi reflexión y decido vamos a decir primero darle tiempo y dedicarle tiempo a mi salud creo que eso es prioritario y como consecuencia un poco de todo esto que os hablaba antes del tipo de enfermedad que tengo de lo que yo me voy informando entiendo que tengo otras cosas más importantes para darle sentido como os decía antes a mi vida que el propio fútbol entonces en el fútbol tengo la sensación de que en todos esos años que he estado prácticamente no me quedan cosas por hacer puedo repetir si no he trabajado en el extranjero me hubiese gustado pero en el fondo hubiese sido gestionar otro grupo con otra cultura con otros jugadores entonces miro atrás un poco y me siento feliz de mi carrera de mi vida entonces eso ha hecho que yo haya pensado en que quizá hay otras cosas que yo puedo hacer y estas son y así lo decidí desde el día que hice la rueda de prensa echar una mano a mis nuevos compañeros de equipo como yo así les llamo y así son además pero claro yo lo que he podido comprobar es que tengo la misma enfermedad que esos 4.000 pero mi contexto y mis circunstancias desgraciadamente para la mayoría no son las mismas entonces yo voy a tener que no voy a tener ningún problema para poder mantenerme fuerte en el aspecto mental a través de durante toda la enfermedad pero el 95% estoy diciendo de mis compañeros de equipo no tienen estas circunstancias y no estoy hablando vamos a decir de familias con unas rentas bajas no, no familias con unas rentas medias esta enfermedad les complica muchísimo la vida porque normalmente esta enfermedad no te afecta solamente al paciente sino afecta al entorno más cercano y lo primero que necesitas tú cuando tienes esta enfermedad y sobre todo en cuanto avanza es una persona que te cuide pero es que llega un momento en que te tiene que cuidar 365 días 24 horas al día entonces ¿qué ocurre? que en esas familias o en esa casa deja de entrar dos sueldos no uno sino dos y evidentemente luego te dan la invalidad o la discapacidad correspondiente pero normalmente también tras un montón de papeleos y de estrés y esto es lo que hace desgraciadamente que muchos compañeros decidan sobre todo cuando empiezan a tener problemas respiratorios que ahí es donde os he comentado antes que se puede hacer una tracheostomía no hacérsela y dejarse ir y entiendo que eso no lo podemos permitir que sea un condicionante económico el que haga decidir a una persona dejarse ir de este mundo entonces a mí por lo menos cuando yo sentí esto digo se me rompió el corazón y digo esto no lo podemos permitir tengo que hacer todo lo posible para que esto pueda cambiar y en ello estoy te oigo hablar y se me ponen los pelos de punta de verdad Juan Carlos o sea sí porque noto noto el valor que tienes y creo que aparte de ti también hablan las cuatro mil personas que a las que haces referencia y creo que es muy importante cómo afrontar algo en la vida ¿sabes? entonces para mí es digno de valorar pues mucha muy agradecido muchas gracias Dani pero bueno al final lo único que hago es transmitir lo que siento y de forma natural y además mira una de las cosas que más satisfacción me da lo repito muchas veces es que no he tenido que hacer nada especial vamos a decir para transmitir de esta manera o sea al final me he seguido comportando como el día antes del diagnóstico no hasta ahora gracias a Dios no he tenido vamos a decir que pasar ni por profesionales ni por momentos vamos a decir bajos que hubiesen requerido de esos profesionales no lo sé y es posible que acabe necesitándolos en un momento dado porque sé lo que viene por delante pero en definitiva yo lo que quiero transmitir no solamente a los pacientes sino en general a la gente y más en las situaciones que estamos viviendo es que la vida merece la pena que merece la pena incluso en estas circunstancias y con estas dificultades o sea hay muchas cosas de las que podemos disfrutar y a veces equivocamos un poco el camino realmente yo creo que hemos hecho una vida muy ambiciosa muy materialista que parece que nada más si consigues si eres el primero si consigues ese éxito económico puedes disfrutar y no se puede disfrutar de muchas cosas y las cosas esenciales en muchos casos no tienen un coste material realmente son algo personal y algo vital ¿has sentido el apoyo de gente que pensabas que no tenías a tu lado? pues en general creo que soy una persona que creo que no tengo demasiados enemigos o he dejado demasiados enemigos en el camino no sé por mi forma de ser por mi actitud por lo que sea no he tenido esta sensación de que vas dejando por el camino gente que te está esperando y lo que sí he podido comprobar estos meses y desde el día de la rueda de prensa es que hay mucha gente que me tiene cariño que me lo está demostrando que me está mostrando su respeto su preocupación y su ocupación por cómo estoy y esto en definitiva es muy de agradecer cualquiera de esos mensajes que yo he recibido por cortitos que sean ha sido un chute de energía continuo para mi Juan Carlos Uzoe ha sido un verdadero honor conocer tu historia tanto a nivel profesional en el fútbol porque tienes una carrera súper interesante como tu historia personal ahora con esta etapa que estás afrontando decirte que desde Ídolos tienes todo nuestro apoyo para lo que quieras que eres un ejemplo también y lo he dicho que ha sido un auténtico placer Juan Carlos un abrazo de parte de todo el equipo de Ídolos Igual os puedo decir Cristian Dani he estado muy a gusto y me he sentido muy cómodo que vaya bien y que tenga mucho éxito el programa muchísimas gracias lo mismo que vaya bien chao 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 Gracias por ver el video.